Me derretí en el sofá de la casa de mis padres y mi cuerpo fue encontrado días después. Mi nombre es Lacey Fletcher. Te advierto que este caso te puede causar mucho miedo. Clay y Shayla Fletcher son mis padres. Mi historia es una que pocos creerían posible hoy. Nací con una condición devastadora llamada síndrome de enclaustramiento, que le ha privado a mi cuerpo de todo movimiento desde que era joven. Mi viaje comenzó con esperanza, pero se convirtió en una oscura pesadilla que finalmente llegó a su punto crítico en enero de este año. Me condenaron a pasar la mayor parte de mi vida atrapado en un sofá. Literalmente atrapado. Mi movilidad desapareció y me dejaron sobrevivir en condiciones inhumanas. La tapicería se convirtió en mi mundo, y allí me quedé durante años, sin poder moverme, sentado sobre mis propios desechos. Con el tiempo, mi cuerpo pareció fundirse con los muebles, una prisión que no elegí. El dolor físico era insoportable, pero la soledad era igualmente devastadora. Mis padres, Clay y Shayla, no me llevaron al médico en más de dos décadas. Parece que preferirían que desapareciera. El mundo exterior desconocía mi existencia. Estaba condenado al aislamiento. Olvidado por todos menos por aquellos que me causaron tanto sufrimiento. El 18 de enero, cuando finalmente salió a la luz la tragedia, mis padres lamaron a los servichos de emergencia, como si estuvieran actuando de buena fe. Cuando legaron los rescatistas, me encontraron sin vida. Estaba atada al sofá, mi cuerpo fundido, en ese mueble que se había convertido en mi prisión. Estaba cubierto de excrementos, orina e insectos. La situación era inhumana. La situación era inhumana.